Si hay esas personas que ven a alguien de éxito y lo primero que dicen es Oh, niño de papá, oh, estafa Son personas que se están cubriendo con eso para protegerse de Oh, ¿por qué yo no lo tengo? En vez de preguntarte, oye, vamos a pensar por qué este chaval está ahí ¿Cómo ha podido este chaval de fregar platos a llevar un reloj de 100k a la mano? Yo no reúno 100k ni en una vida entera Algo tiene que estar haciendo distinto Hola, aquí analizando hallados Bueno, ¿por qué le va bien hallados? Porque le va bien, hermano No, hay que aplaudir A su forma, a su manera Entendió el mercado ¿Por qué le va bien? No es un tema de suerte Lleados es comunicador Tiene técnica Que es disciplinado por el deporte Es estoico Entonces, ha sabido dónde chuntarla El mercado es El mercado urbano Es el millennial que quiere hacerse millonario en un año Porque los millennials no van a trabajar en un supermercado Empacando productos Lo ha sabido leer Lo ha sabido cuantificar Y me parece que su móvil es el deporte Que es droga propia Cuando tú haces deporte Tienes endorfinas Sintonina Todas las cosas que se buscan fumando Los droganos en la calle Acá con esfuerzo lo hace Es que él promueve eso Lo promueve amaneciendo ¿Verdad? Ha hecho saber la química Ha sabido aplicar Y ahí está Sus gamborines Sus naciones Camina por España Y el pata Ha cerrado el círculo Así que bueno No creo Que los chicos sean millonarios Pero creo que al menos es una herramienta de esperanza De visión Y siempre es bueno Siempre es bueno En la vida no todos entran Ni nosotros mismos Tenemos un espermato Soy Competimos con varios Y ganó el mejor Así que nada chicos Aprender a aplaudir Y no criticar A los que ganan Así no nos gusten Buenas tardes Gracias